Ten compasión de mí, Señor, porque me pisotean y acosan todo el día mis enemigos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 30 de marzo. Además recuerda, el día de hoy ofrezco la Santa Misa por nuestros papás. Así es que escribe sus nombres aquí debajo en los comentarios y con mucho gusto los voy a tener presentes en la Santa Misa. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelsías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse todos los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quien había dicho el Señor. En Babilonia la iniquidad salió de ancianos, elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con dos muchachas de su servicio. Y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los dos viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo entonces a las doncellas, Tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti, consciente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Y si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana. Y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, Vayan a buscar a Susana, hija de Kelsías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, hijos y todos sus parientes, todos los suyos. Y cuantos la conocían, estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos, en medio de la asamblea, y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella estaba llorando. Levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron entonces, Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta, con dos criadas. Luego les dijo que salieran, y cerró la puerta. Entonces, se acercó un joven, que estaba escondido, y se acostó con ella. Nosotros estábamos, en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos, y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta, y se nos escapó. Entonces, detuvimos a esta, y le preguntamos, ¿Quién era el joven? Pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que conoce los secretos, y sabes todo, antes de que suceda. Tú sabes que estos, me han levantado, falso testimonio, y voy a morir, sin haber hecho nada de lo que su maldad, ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz, y cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo, y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, le respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte, a una hija de Israel, sin haber investigado, y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos, le han levantado, un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte, en medio de nosotros, y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo, te ha dado la madurez, de un anciano. Daniel les dijo entonces, separen a los dos acusadores, lejos, el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos, y le dijo, viejo en años, y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto, todos tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes, y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor, no matarás, al que es justo, e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol, estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira, te va a costar la vida, pues ya el ángel, ha recibido de Dios tu sentencia, y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro, y le dijo, raza de Canán, y no de Judá, la belleza te sedujo, y la pasión, te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes, con las mujeres de Israel, y ellas por miedo, se entregaban a ustedes, pero una mujer de Judá, no ha podido soportar, la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol, los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel, también a ti, tu mentira, te costará la vida. El ángel del Señor, guarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así, acabarán ustedes. Entonces, toda la asamblea, levantó la voz, y bendijo a Dios, que salva, a los que en él esperan. Se alzaron todos, contra los dos viejos, a quienes con palabras, de ellos mismos, Daniel, había convencido, de falso testimonio, y les aplicaron la pena, que ellos mismos, habían maquilado, contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día, se salvó la vida, de un inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 22, vamos a responder todos juntos, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas, me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas, me conduce, para reparar mis fuerzas. Todos, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía, por el sendero recto, así, aunque camine, por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado, me dan seguridad. Todos, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta, y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. que el Señor, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud, se acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagante adulterio. Moisés nos manda en la ley, a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto, para ponerle una trampa, y poder acusarlo. Pero Jesús, se agachó, y se puso a escribir, en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, se volvió a agachar, y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acosadores, comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos, a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús, se enderezó, y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie es Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete, y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor, es bastante clara. Él nos dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de reconocernos que somos pecadores, y necesitamos la misericordia del Señor. Ya lo escuchaste, en la primera lectura, este relato de Susana, el Señor, siempre, pero siempre, está en favor, de aquellos que son víctimas. Por favor, querido hermano y hermana, no pierdas la esperanza. El Señor, te va a hacer justicia, pero por favor, ten paciencia, y acuérdate del Evangelio, tú tienes pecados, por lo tanto, no critiques, no juzgues, no condenes a muerte, porque el Señor sabe muy bien, que al estar criticando tú, estás siendo un mentiroso, o una mentirosa, porque en tu corazón, también hay pecado. Por eso, mantente alerta, y mantente, sin juzgar a los demás, y espera, la justicia divina. Y ahora, si me lo permites, déjame darte la bendición, que el Señor, esté contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital. Comparte, este santo Evangelio, dale me gusta, y lo más importante, no se te olvide, que la vida junto a Dios, es fantástica. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti, hey, venme, justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio, y te agradezco, de todo corazón, que me hayas acompañado, a ver, este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando, más oraciones, más reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana, de esta parroquia digital, ayúdame, a que suene, suscríbete, y pasa la voz, a todas tus amigas, a tus familiares, primeramente, recuérdales, que la vida, de la mano de Dios, es maravillosa, y que esta, parroquia digital, les va a servir, muchísimo. Te mando, un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti, todos los días, y tú también, haz lo mismo, por mí, que el Señor, te bendizca.